Pero es bueno que la gente sepa que un transformista es un hombre, un chico, normal, que vive de hombre ¿Qué se transforma? La palabra ya lo dice En un personaje X, que no tiene que ser en una mujer Puede ser en una cosa ambigua, en un árbol, como siempre lo digo ¿Has conocido de Rupa? Sí, trabajamos juntos, pero no me presento en nada Conozco mucha gente ¿Y cómo sirven estas emociones cuando hay gente que te ha gustado, de verdad estar un poco contento? Sí, no, 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 conocer gente, a mí me encanta, o sea, yo conozco a... A quien quiero conocer es a la Streisand, por ejemplo A Barbara Streisand Un poco la conozco porque tengo la... porque esta gente de París, la chica, la dueña del negocio, la dueña Es amiga de su secretaria Y estuve a punto de conocerla, pero no pude Conocí a Liza en Nueva York, conocí a Billy Beaver en Nueva York, conocí a Vipole, conocí a Grace Jones Conocí a Tanta gente de aquí Pero son gente que, son gente... claro, es que en Nueva York por ejemplo, el estado de Nueva York es muy fácil Porque todos van a otros sitios, todo el mundo va a todos los lugares, todo el mundo va a todos los lugares No es como aquí, te sales y no... no, 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 ahí te encuentras... Claro, yo trabajaba en un teatro que estaba en Soho, que es la zona más chique de Nueva York Y yo voy a la música a menos de cuantas veces, porque la música de la música, entiendes? El día va a la PID, lo va a... conmigo A ver si se llama... A ver si se llama... La música que me hace que danse Y usted es como tú I know he's someone When the skies and the clouds residual La música que el da Sur Te virtud La música que el da side génial Fue que, estando en Nueva York, me fui a Miami Teil관, de oraciones, en sí, no sé lo... Lo hace las 15 días Exаздó que era al año del contrato y yo decidí y cuando yo me encuentro con todos mis amigas de la escuela de hecho cuando se acaba el contrato con trabajo de chico con música latina de chico utilizó un apellido es como puede diferenciar que la gente supiera quién era aquí porque había gente que ponemos un cartel y la gente en muchos sitios de la noche como la noche como cantante de un pero hoy estaba con que para que no hubiera confusión y cinco especificó ariel con un leyes de transforme y ariel tumba ariel 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 yo vivía en cuba vale yo mi etapa de cuba fue fantástica a mi casa no faltó nada porque yo trabajaba con una perra y no había trabajado en mi casa no faltaba nada nunca porque lo comprabas a contrabando o porque lo tocaba la libreta pero no faltaba todo empieza cuando se cae el muro y ariel ariel te voy a hablar de la cuba de antes en mi época lo imagínate que nosotros éramos 18 mariquitas 18 una era obrera de una fábrica la otra el arquitecto la otra era estudiante de comunicación de interacciones públicas de no se que cosa de diplomáticos de no se que en cuba no lo iba a hacer nunca era una mala vida pero ella estaba estudiaba eso entonces otro que era amoregaza el otro que era bueno en fin era un grupo de barrio viento ecléptico pero era impresionante aquello nos reíamos como no te puedes imaginar de todo o sea pero uno tenía un problema y todo el mundo corría a resolver ese problema entiendes que ya eso más nunca yo lo he vivido o sea imagínate 18 personas en mi casa casi siempre casi nunca se reunía en mi casa el otro barro decía todo el mundo se llamaba aquí a ver quién llamamos para que lo saque porque no se entiende o sea era un miedo impresionante que eso se ha perdido yo creo que también se ha perdido allí no te lo puedo decir porque yo no he vuelto allí hay un miedo en el destino que aún me separa un dios fue el destino que aún me separa hay de mis piernas doradas se lo veo de Sevilla hay de mis piernas doradas se lo veo de Sevilla Homosexualidad ha habido toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, y lo único que oculto ha sido lo que tienes que esconderte de la policía, esconderte del régimen, tú no puedes decir que es gay, yo lo decía, pero poca gente se atrevería a decir públicamente si yo soy gay porque si no, muchos problemas podrían pasar, pero realmente el problema de Cuba en mi tiempo, era también el problema de la comunicación. El problema de poder decir libremente que eras gay y no pasara nada, ¿entiendes? Ese es el problema real, pero entre nosotros, todos nos conocemos, los que quedamos de esa época, todo el mundo se conocía, todos nos reuníamos en Copelia, a todos nos reuníamos en Copelia, Copelia es un parque que hay, para el parque de los velados playas. ¿Cruising existe? No lo sé, yo no sé qué hay allí ya. ¿Playas o...? Playas y cosas aquellas, sí, en mi tiempo no, en mi tiempo no. ¿Y cómo os encontrabais? ¿Dónde se creaba un día? Era muy fácil, o sea, eso era muy fácil. En Cuba es... es natural, o sea, flipiaba quien decía que se diga por la calle. Exactamente, o sea, tú cambias por la calle y un chico te mira y ya se sabe todo, ¿entiendes? O sea, no es tan complicado. Y aparte, me parece mucho más natural que todo, que me parece estupendo todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero toda esta historia de llegar con internet y no sé cuánto y no sé qué me parece bien, pero se ha perdido un poco la... Aquella cosa visual, ¿entiendes? O sea, aquella cosa de que te miro y tú me miras y no sé qué. El chasmo. Exactamente, se ha perdido un poco. Ya no queda eso, entiendes. O sea, eso vive después de que quedo contigo, ¿entiendes? Claro. Entonces me parece que se pierde la magia un poco, pero bueno, los tiempos cambian también, hay que aceptar, ¿no? O sea. Yo si tengo una pareja, tengo una pareja, y soy fiel y feliz con mi pareja. Pero cuando empiezan las exigencias, que me ha pasado, ¿no? Cuando todos nos ha pasado, no estoy en pareja, todo eso. Y entonces, cuando empiezan las exigencias y las inseguridades y las desconfianzas infundadas, sobre todo, ya las cosas no funcionan. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que soy mejor solo, hasta que llegue el Príncipe Azul, que supongo que existirá, supongo que, aunque haya que pintarlo, habrá, un papelito barrio, lo que buscamos y ya está. Las relaciones que yo he tenido han sido maravillosas, pero han sido con gente impresionantemente fantástica, que yo he querido mucho. Eso sí, yo puedo morirme mañana diciendo de que me han amado mucho, pero mucho, mucho en la vida, mucho, mucho, mucho. Yo he amado mucho, pero a mí me han amado más todavía. ¡Ya no lo obliga! ¡Oye! 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 Cuando tú te dedicas a ti, y a tú ser mejor, todas las cosas empiezan a funcionar. Y pasa mucho, pasa mucho que la gente se dedica tanto a vivir, a pensar en los demás, o sea, pensar en qué hacen los demás, en qué se dedican a los demás, y a criticar eso, ¿entiendes? Cuando la gente deje de vivir tanto pendiente a lo que más hacen, con lo que dejan de hacer, y vivan ellas mismas lo que tienen que vivir en su propia vida, todo va a ser mucho más fácil. Todo va a ser mucho más fácil. Todo va a ser mucho más fácil. Amas. Amas. Tú no sabes lo que yo uso con la gente de mi vida. ¿Estoy de acuerdo? Nunca. Nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Jamás. ¿Algo que cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Habrá que ha sido un plumazo? ¿A vos? ¿Pero en mí? No. En tu entorno, digamos, por ejemplo. La mentira es la mentira. Me entiendo. No. 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 sé lo que piensa que por muchos pagos que la gente pueda dar muchas cosas que la vida te pueda presentar con muchas tradiciones que tienes que vivir la vida ni el mundo y mucho menos la gente hay que seguir este me hizo esto y como hizo esto este verbo hacer no cada ser humano y además piensa que lo que se te hizo puedes aprender para que éste no te lo haga entonces está ahí está en saber escoger la gente que te rodea a veces no a veces no sé lo que quiero pero si es mi lema hace muchos años es eso sea yo voy buscando por la vida lo que todo el mundo busca amor no sé cuánto éxito un disco nuevo una película lo que sea yo quiero hacer de todo he hecho muchas cosas muchas pero quiero seguir haciendo más bueno pues vamos a despedir a esta gran artista como es ariel para disparando arte y por supuesto un pedazo de beso pero que me río yo que desde de casablanca muchas gracias eres muy grande gracias y pero una compañera más yo aún así la quiero ver para mí con ella con ella